Quiero dar a Dios las gracias por las flores, por el mar Porque ángeles del cielo, el cojado Por la vida y la salud, por la vista y el perder Por el agua, por el sol y el amanecer Gracias yo que doy al Padre, por su Hijo Gracias por la vida eterna que nos dio Gracias yo que doy al Padre, porque en el rey la luz Lo va a ser de este mundo Cristo es reto Como el mar fluye su amplo Subirá su río Hemos estado perdido, es gracias a su gracia que estamos estando En los peligros de atención que yo he tenido aquí Su gracia siempre me entiendo y me enviará a lograr Su libertad 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 Por el mundo todo lo que soy como vivir sin tu amor de un nuevo mi ser guía de mí un paso nuevo que traiga y guardea en mi interior da un nuevo corazón sé que eres lo mejor aquí